Ah, 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 ah Atmosferas en las Bahamas, mañanas fría el sol Paraísos, guías feroces, descansa en la planicia celestial Ah, 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 ah Amapola, ah, ah, ah Amapola, ah, 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 ah Amapola, ah, ah, ah Pisa negra Perdidos en el trópico Sintonizados, sincronizados Lanidos abajo Descienden a tu corazón Amapola, ah, ah, ah Amapola, ah, ah, ah Amapola, ah, ah, ah Misionera Candor adormecido Calor de un mal intranquilo Cantares paralelos Descalza en la planicia cerebral Ah, 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 ah Amapola, ah, ah, ah Amapola, ah, 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 ah Misionera Perdidos en el trópico Sintonizados, sincronizados Lanidos abajo Descienden a tu corazón Amapola, ah, ah, ah Amapola, ah, ah, ah Amapola, ah, 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 ah Amapola, ah, 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 ah Amapola, ah, 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 ah Amapola, ah, 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 ah ¡Gracias!